Buenas tardes con todos. Buenas noches también. Somos Fundación Deval y el día de hoy vamos a tener un nuevo Facebook Live. Mi nombre es Sebastián Salgado y yo soy gerente de proyectos de la Fundación Deval. Estoy en el área internacional desde Quito, Ecuador. La Fundación Deval tiene el programa prenatal, ¿sí? Y estamos en cuatro países. Estamos en Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. En cada uno de estos países tenemos una oficina nacional que se encarga de promover el programa prenatal que maneja cuatro estrategias. El tema de formación de mediadores, el tema de posicionamiento de la temática de prevención. Manejamos la sensibilización con población meta y manejamos también muchísimo las alianzas estratégicas, las alianzas con pares que tenemos públicos y privados con los cuales trabajamos en territorio, las estrategias de prevención. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener un Facebook Live muy particular, muy especial, muy rico diría yo, porque el día de hoy vamos a conversar sobre un aspecto muy relevante ahora que estamos pasando una etapa de transición, diría yo, y ojalá pos-pandemia, y cómo este, todas estas etapas que nosotros hemos vivido, sobre todo durante la pandemia, han incidido en la salud de la madre y del bebé por nacer. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estrés materno durante la pandemia por COVID-19 y vínculos que favorecen el desarrollo del recién nacido. Es decir, hoy día vamos a ver la problemática, es decir, qué es lo que nosotros leemos con la ayuda de un experto, cuáles son los estresores, cuáles son los problemas que nosotros vemos que pueden afectar a la mamá y al recién nacido, y cómo nosotros podemos trabajar en estrategias para solucionar aquello. Así que el día de hoy vamos a tener la siguiente estructura. Primero vamos a ver un, vamos a ver un video inútero, vamos a ver un clip que en 10 minutos nos va a resumir bastante bien lo que trata este documental, y de paso les anuncio que nosotros estamos en esta transmisión anunciando un código para que ustedes puedan alquilar o comprar la película y obtener un descuento. Les recomiendo muchísimo, la película vale muchísimo la pena. Si les interesa la salud materno-infantil, les recomiendo mucho, está en inglés pero con subtítulos en español. Además, durante el Facebook Live de hoy, ustedes si asisten a todo el Facebook Live y contestan unas preguntas que nosotros vamos a poner en el link que está en el comentario fijado de esta transmisión, ustedes van a poder acceder a un certificado de participación que está firmado por nuestro director ejecutivo con un logotipo, absolutamente todas las acreditaciones institucionales de que ustedes han participado en este Live. Así que les invito a quedarse. Vale mucho la pena primero ver el film, 10 minutos, luego escuchar a Roberto Cano Tamayo, que es un neurocientista cognitivo. Él nos va a explicar sobre las relaciones cognitivas y emocionales, es decir, cómo afecta el lenguaje, las emociones, con todo esto que estamos viviendo por COVID-19. Y posteriormente va a estar nuestro director de Bolivia. Nuestro director de Bolivia va a hablar en cambio acerca de lo que es el apego y también nos va a comentar un poco de algunas oportunidades que ustedes tienen para vincularse con la Fundación DEVAL y tomar el programa prenatal. Así que eso va a ser lo que tenemos el día de hoy. En total vamos a tener una hora y yo les invito a que se queden en esta pantalla, vean los 10 minutos del documental y luego podamos comentar sobre lo que hemos visto con nuestro experto y con nuestro director de Bolivia. Así que Vero, te invito a que pongas el video, 10 minutos y estamos todos aquí conectados para poder escuchar todo lo que se viene. Muchas gracias. Un sal centimeter echó. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Por qué queremos comenzar en cualquier otro lugar, realmente, pero ahí, es donde todos comenzamos? En la cultura occidental, no tenemos una idea de la vida de prenatal. La vida empieza con la nación, no antes. Pero otras culturas tienen un entendimiento o una intuición. ¿Qué prenatal vida puede significar para la nación? El belief que una mujer prenatal debe ser cautioso y no excite, no despedidos y así. Y no fue hasta un poco después que la epigenética se llegó. Epi significa en top de la genética. So when we think about our genetic code, which is our DNA sequence, when we talk about epigenetics, we're thinking about other factors, other things that can be on top of or attached to that can help fine-tune the genetic code to turn genes on and off. The nature of what we do is really thinking about development as it starts before birth. And we're really pushing back that time frame to say that there are factors environmentally that happen prenatally and so their environment is their mother's. Human beings are affected by the environment as soon as they have an environment and that means as soon as we're implanted in the womb. So from that moment on, from that moment on, until we die, we are creatures who are interacting with, shaping and being shaped by the environment. When the sperm and the egg are forming, as part of normal development, there's this period of erasing past marks, basically, and reestablishing the new set of marks for that future of that cell. And then this happens again in early embryogenesis, in some ways, wiping the old slate clean and starting new for this new fetus, this new baby. There's a whole period of time during fetal development where many things, including just the environment that the fetus is growing in, could alter or shift that process. It's fantastic because the idea of epigenetic changes based on exposure to the environment at different intervals really provides the body with a way of continuously adapting to their environment. Bad environmental events cause change, good environmental events cause change, and what you've got to do is just make sure that you have enough of the good events. It was conceived during the Second World War in Budapest, Hungary, in 1943, at a time when Hungary, being an ally of Germany, was in the war on Germany's side, and there was a lot of anti-Semitic legislation, restrictions, and threats. The genocide hadn't happened yet, and then I'm born in January 1944, and then the Germans then marched into the country in March, March of 1944, and as my mother told me, the next day she phoned a pediatrician to say that Gabor is crying all the time, would she come and see him? And the doctor said, sure, I'll come, but I should tell you, all my Jewish babies are crying. It's so clear to me that the fear that I've carried all my life, literally in my molecules, is my mother's terror. And then the terror that I experienced during the first year of life under Nazi occupation. Those experiences have stamped my personality, they've stamped my reactivity to the world, they've stamped my worldview, mostly on the unconscious level. In our society, there's so much rushing, you're so busy, everything going, 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 our mind, that's always busy chattering and making us stressed. We started by saying, let's try to bring this into the lab and get pregnant women to what we call acutely, briefly, feel stress. And when we divided the fetal response, the fetuses whose mothers were high-anxious had a heart rate increase, and the fetuses of mothers who were low-anxious either had no change or a decrease. And then what we saw is that if you go all the way out to women reaching criteria for depression, their fetuses have a significant stress response in the lab. Your breathing goes up, your blood pressure goes up, your heart rate is going up. That's all stimuli to the fetus. So over the course of pregnancy, being in an environment of a woman who is seriously depressed is different than being in an environment of a woman who is feeling fine, no symptoms. And that that shapes fetuses so that by the end of pregnancy, when they get a stimuli, stimuli like the heart rate change, they're showing differences almost, we want to say, in temperament, in their reactivity style. Big reactors, or just calm. Emotional states aren't just abstract psychological experiences. They have their physiological correlates in the body. High levels of cortisol, the stress hormone, would be elevating your blood sugar so that you could fight or have more energy to escape. And what if you're carrying a baby? And what if you're chronically scared? Those same stress hormones and other compounds will be going through the placenta to the infant. Mothers, but grandmothers, great grandmothers, and however far we go back, people have been through wars, famine, disasters of all sorts. And the stress that affected one generation will be played out very exactly in the next generation to the degree that that next generation has understood or not understood it. Has dealt with it or not dealt with it. So fundamentally, so long as we're not conscious, we're going to pass on our stress and our trauma to our kids. I read a quote by Maya Angelou, she said, you do the best you can until you know better and then you do better. That's a paraphrase. You have to be careful how you tell a woman that what she does impacts her baby because she can only do what she can do. Women need to know that babies are strong. We all spent nearly nine months in this intrauterine life with this happiness and with the sufferings and we all had to pass through birth, which is perhaps one of the hardest labors on this planet to be born and to give birth. World ecology has to start with womb ecology and that has to start at conception, not at birth, but at conception. When a baby is understood. That baby is loved. When the mother. Puts the baby to the breast and the baby's hungry. That baby is loved. When the mother picks the baby up and holds it and pats it. And that's what the baby wanted. The baby is loved. Being understood. It is being loved. Host the baby. Of the birth. What the baby! The gender! The child! The child! The male! Roberto, ayúdanos, activando tu micrófono, por favor. Ahora sí, perdón. Perfecto. Hola, buenas tardes, buenas noches para los que ya están de noche aquí en Bolivia, es de noche. Estamos en un momento especial mirando una nueva situación que nosotros no teníamos presente ni pensado en el tiempo. Hemos visto este video de Inútero y nos ha mostrado una nueva realidad. Tengo aquí colocado un pensamiento de Stephen Chase que dice, la vida no comienza con el nacimiento, sino con la concepción. Esta es una cosa muy importante y nueva para nosotros entender, cómo hay una injerencia de nuestra experiencia sobre el funcionamiento y la expresión de nuestros genes. Tema importante para conocer ahora es el tema de la epigenética. ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo? ¿Qué representa? ¿Cómo podemos actuar sobre él? ¿Es posible? ¿No es posible? Para entender un poco qué es la epigenética y cómo hoy pensamos que la vida no comienza con el nacimiento, sino con la concepción y todo lo que hagamos como padres en general y las madres en especial. La forma, la forma, el momento que estén viviendo, la calidad, la resonancia de las experiencias no solo se quedan hoy en nosotros, sino que pueden ser transmitidas. ¿Cómo podemos entender la epigenética? Para hablar un poquito, me han dado esta oportunidad de poder comentar con ustedes, quiero hacerles algunas preguntas y plantear... plantear cómo es que nuestra experiencia de la vida puede afectarse. ¿Alguna vez usted ha tenido esta reacción que se le ponen los pelitos de punta? Algunos dicen es lenchina, un airecito, un soplido y se levantan. ¿Qué nos expresa eso? ¿Qué nos dice? Que nosotros somos un organismo que está en continua interacción con el medio. Pero miren muy bien, hoy sabemos algo más. No solo estamos en continua interacción de forma externa, no solo que hay un vientito o una situación emocional y nuestros pelitos se paran, en general nuestra pielcita se pone como de gallina, sino que también internamente esa interacción que tenemos como organismo con nuestro medio, que somos uno en general, también se manifiesta. Y esta interacción y este cambio que se da en nuestro interior a nivel genético es lo que estudia la epigenética. Podemos ver este cambio porque externamente es fácil ver, pero hasta hace muy poco no sabíamos nada de qué pasaba en nuestro interior. El estudio del epigenoma o del genoma humano en los años 90 ha abierto un camino muy interesante que hoy podemos ver. Cómo también las experiencias que vivimos, los momentos felices, los momentos tristes, las situaciones estresantes, las situaciones de regocijo, también son activadores de nuestro funcionamiento, genético, prendiendo y apagando la expresión de genes, como hablaban en la película, muy interesante la expresión que ellos utilizaban. En el caso específico que estamos hablando sobre nuestras emociones, el tema que estamos tratando en este live es relacionado con el estrés. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Qué nos dicen las evidencias? ¿Qué hay de claro de que nosotros estamos siendo también partícipes como organismo entero de todas las experiencias? Les muestro algunas cosas. Por ejemplo, en el caso en especial de las reacciones emocionales, la evidencia hoy científica nos muestra el hecho epigenético de que muchas áreas en nuestro cerebro se han visto moduladas, metiladas, cambiadas en su expresión nuestros genes en relación a lo que pasa con nuestras emociones. ¿Cómo estamos vivenciando? Antes solo sentíamos esa sensación de sangre que corre por el cuerpo, ya sea si uno está asustado, se pone blanca la carita, o si está asustado o está con miedo, las piernas se ponen calientes, estamos preparándonos para correr, o si estamos enojados, si estamos con alguna sensación de ira, de enojo, nuestros brazos también se ponían calientes, preparándonos para la lucha en muchos de los casos. Hasta los años 90 esto es lo que podíamos saber. Hoy las nuevas tecnologías, el estudio de la genética nos está permitiendo entrar mucho más allá. Y este conocimiento está saliendo para que pueda ser parte también de nuestro bagaje de conocimiento como personas que vivimos este nuevo mundo del 2025 o 2021, perdón, ya estoy adelantándome demasiado. Miren muy bien. No solo se han encontrado que hay varias áreas importantes para las emociones, por ejemplo, la amígdala, importantes para el razonamiento, como la corteza prefrontal en general, sino que nos han mostrado también el estudio epigenético de que estos cambios resisten las transformaciones celulares, como la mitosis, cuando nuestras células se dividen para formar dos, o la meiosis, cuando están formándose los gametos masculinos, femeninos, el óvulo, el espermatozoide. Y el cambio que ocurre en nuestro organismo, pues, es transmitido por estos gametos en la concepción. No solo eso, sino también que este cambio, como hablaban en la película, como nos mostraba especialmente Gabor Mate, que hablaba sobre su experiencia durante la guerra, como un testimonio vivo de la epigenética, podemos ver también de que estos cambios que se están presentando a nivel genético, a nivel de nuestra cromatina, también se transmiten en la relación simbiótica que la madre tiene con su hijo desde el momento de la gestación, tanto de forma hormonal, tanto en la misma alimentación. Es importante mirar esto, porque hasta este momento hemos vivido muchas emociones, nuestras madres, las madres que están gestando ahora, están viviendo muchas emociones, pero estamos pensando hacia adelante ahora a partir de la epigenética para saber cómo podemos nosotros regular estas emociones y cuál va a ser nuestro aporte al desarrollo propio de los hijos, de nuestros hijos, tanto como familia completa, pero en especial en el cuidado que nosotros tenemos que tener como tesoro especial que nosotros debemos que manejar el momento de la gestación. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, hoy, cómo el estrés en el tiempo de la gestación ya no es solo una emoción que viven las madres. Ya, de hecho, la gestación es un cambio total para la madre. En general, físico, algunas cambian de tallas, hasta los piecitos crecen, algunos tienen problemas hasta con los dientecitos, pero no solamente esto ahora. También hay cambios hormonales que está viviendo, algunos momentos en que simplemente hay cambios de humor que uno tiene, deseos, sensaciones, que hacen, yo creo, a la belleza de esta etapa única de la vida. Pero también puede ser un momento en el que nosotros estemos viviendo demasiada situación de estrés, demasiados momentos de ansiedad, de angustias, de estrés por el medio, o nosotros como las madres y las familias que estamos alrededor, estemos induciendo demasiada exigencia, por ejemplo, en las madres, en las embarazadas hoy, en las gestantes, especialmente si son primerizas. Es un momento difícil. Hoy lo que nos habla la neurociencia, Néstor nos plantea que esta gestación puede ser determinante para la vida de las personas. para ir colocando, como ustedes ya han visto varios aspectos, especialmente, como digo, el testimonio que nos hace Gabor en la película, pero hoy también la neurociencia ha salido mucho más allá y se han mostrado, hay evidencias que cada día son más fuertes de que el cambio emocional, en este caso del estrés, puede tener efectos duraderos en la vida de los hijos. Por ejemplo, algunas que hoy yo he retratado para ustedes, temas que podemos tomarlos hoy como de sorpresa porque son temas con los que estamos muy interesados. Muchos de nuestros hijos han tenido algún momento o han vivido situaciones de problemas de aprendizaje, que es realmente una situación que puede traernos una congoja. Más si este problema de aprendizaje está relacionado con alguna deficiencia en la atención. No sabemos muchas veces cómo tratar, cómo recurrir. La epigenética hoy nos está mostrando que podemos ser también preventivos en el cuidado de las experiencias emocionales que van a tener ejemplos de la adolescencia en que se han presentado situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, conductas no sociales, un poco delictivas, también pueden ser prevenidas. Porque lo que nos muestra hoy la epigenética también es que estos comportamientos están muy ligados a los cambios que ocurren en nuestra comatina, en nuestros genes, cómo se están expresando y la forma en que estamos traspasando. Hoy la gran recomendación, creo, para hablar rápidamente y para tener un conocimiento somero, pero sólido de lo que está planteando la epigenética nosotros como profesionales, pero no solo los profesionales, sino los interesados en el cuidado de las madres, en el cuidado de la gestante, aquellos que están pensando en la nueva ecología, la ecología del útero, esa que empieza a pensar que la vida no empieza solamente con el nacimiento, sino que ya la vida empieza con la gestación de nuestros hijos, en esa concepción y el desarrollo que están teniendo. Hoy también tenemos evidencias de momentos que estamos viviendo estresantes y particularmente en esta época, una época bastante difícil para todos. Necesitamos cuidar el estrés. ¿Pero por qué cuidar el estrés? Hoy, que todos estamos mundialmente inmersos en un momento de pandemia, podemos saber de que esta pandemia que ha ido evolucionando desde el año 2020 en que ha sido nombrada como pandemia mundial en el mes de marzo, el 12 de marzo, hasta nuestra fecha que seguimos vivenciando, no ha ido disminuyendo, sino que afectivamente, emocionalmente ha ido aumentando, superando en muchos de los casos, toda la expectativa que nosotros teníamos. En un momento con sentimientos de ira, de tristeza que estamos viviendo, pero en un año hemos vivido muchas situaciones más y esta pandemia ha pasado en la crisis. ¿Cómo está afectando esto a las madres? Les cuento que las investigaciones, la evidencia de qué están viviendo las madres no es muy grande. Hay estudios, nosotros hemos consultado algunos de los estudios y nos han mostrado claramente que la pandemia es un factor estresor de gran nivel. Se han hecho pruebas y nos han mostrado de que las madres están viviendo, muchas de las gestantes, hasta un 50% más de situaciones y también síntomas de estrés, de ansiedad, de depresión. Que muchas de las madres tienen temor de que este COVID pueda afectar, ya sea en el parto, ya sea en el desarrollo de sus fetos, en el desarrollo de sus hijos internamente, pueda generar otro tipo de dificultades. Están sufriendo situaciones de que no encuentran apoyo. Muchas de las madres, especialmente en el tiempo de los confinamientos, han sufrido el tener que dejar sus controles. Es importante para nosotros pensar en este tiempo en el estrés. Unir el conocimiento científico que nos plantea hoy el estudio de la epigenética con la realidad que estamos viviendo. Y creo que un aporte más que maravilloso, importante, es este este video que acabamos de ver, este estudio, esta película que ha sido planteada por la Fundación de VAL, como una herramienta para que nosotros podamos estar preparados, atentos, y también podamos ser nosotros aquellos agentes responsables de lo que está pasando. es importante para nosotros mirar hoy el estrés en el momento de la concepción, en el momento en que toda la vida que soñamos está viviendo adelante. Pero para dar algunos recuerdos, yo voy a estar después abierto para ustedes. Hoy lo que tengo para decir es que los los y las compañeras profesionales, algunos médicos, algunos cientistas también, las madres, aquellos que están, padres que están mirando, es necesario saber que es importante, es de suma importancia mirar el estado emocional de nuestras madres. Pero también tiene que saber que el estrés es un hecho individual, tiene un sello personal, es como una huella digital, tiene su propia marca, es necesario ir conociendo qué está pasando, qué nos estresa, cuáles son las situaciones que nos tiene angustia, cómo estamos pensando en relación a la situación. Quiero transmitirles algunos elementos si usted quisiera apoyar a las madres estresadas, usted como madre está necesitando algunas estrategias. el Instituto de Estrés Postraumático de Estados Unidos ha planteado que son cinco los elementos que son importantes para salir de un momento de crisis. Estos cinco elementos básicamente están con sentimientos y sentidos que tiene la madre en este momento. Por ejemplo, el sentido de seguridad. ¿A qué se refiere el sentido de seguridad? Se refiere a buscar disminuir las situaciones inseguras, momentos que son inseguros, que no son adecuados. Necesita disminuir, necesita implementar planificación. Es bueno estar ordenado, es bueno saber qué va a pasar hoy y mañana. Eso ayuda a disminuir la ansiedad, disminuye la emoción, baja la emoción. Relajarse, buscar un sentido de calma. ¿Qué significa? Madres, padres, familias, es necesario aportar para poder propiciar experiencias relajantes, experiencias de descanso en la maternidad, bajar la velocidad de las cosas. A veces estamos haciendo muchas cosas, como decía en la película, vivimos en un momento muy activo, es necesario reducir, es necesario a veces reenfocarse. ¿Cómo estamos pensando nuestra maternidad? A veces estamos muy estresados por lo que está pasando, necesitamos reenfocarnos. Hay que pensar en la calma, es necesario también un sentido de conexión. Uno de los elementos que está quitándonos o queriendo quitar o ha querido quitarnos la pandemia es aquello que es lo mejor que tenemos como seres humanos y es la capacidad de conectarnos con los otros. Hemos estado encerrados mucho tiempo en nuestras casas, pero ahora hay tiempo de pedir ayuda, de contactarse con los humos. Si no puede recibirlos en su casa, está con miedo, active sus redes sociales. Es necesario también sentirse eficaz. Aquí es importante el pensamiento que tenga la madre, el tener esa posibilidad de saber qué está haciendo. Si está muy estresada o está muy angustiada, piense en las estrategias que anteriormente ha utilizado. Estas pueden ser de utilidad. Piense en aquellas situaciones que le pueden ayudar a potenciarse cada día más. Empiece a investigar, a revisar, a prepararse en todo lo posible, preguntar. Tenemos en muchas de nuestras familias tres, cuatro generaciones, especialmente en Latinoamérica, tenemos esa posibilidad de tener contacto con nuestras familias extensas. Necesitamos potenciarnos en el conocimiento. Y por último, esperanza. Esperanza es optimismo. Y este, el optimismo ha sido mostrado por la evidencia como el factor determinante de la estrategia que podamos enfrentar en relación a la gestión del estrés, a la gestión de la emoción. Buscar también en general potenciarnos con concentrarnos en aquello bien que hacemos. Muchas veces estamos concentrados en aquello no muy bueno que hacemos, pero es importante si a usted algo le está saliendo bien, concéntrese en eso. Sentido de seguridad, sentido de calma, sentido de conexión, sentido de autoeficacia y esperanza ha sido demostrado por la evidencia que son los recursos más importantes para generar un cambio en situaciones y en momentos de crisis. ¿Qué es lo que ha mostrado que es negativo? ¿Y qué podemos decir hoy que altera el pensamiento y que trastorna el pensamiento del cerebro? Naturalmente, esta idea que viene muchas veces a bloquear nuestra mente, no puedo, ¿verdad? Es necesario eliminar este pensamiento. Hoy usted y nosotros como familia somos agentes responsables de lo que está pasando en la gestación y lo que pasará en el futuro. El punto, mujeres embarazadas y familia, nosotros tenemos que decir si puedo. ¿Qué es importante de la epigenética? Hoy, si bien la epigenética nos muestra que nuestros padres nos han enseñado en gran medida quienes somos, ya no solo por los genes, ya no solo por la crianza, sino hoy sabemos que también la epigenética puede formar parte de esta arquitectura, de este diseño en el que somos como seres humanos, es importante saber que el aporte grande de la epigenética, ¿ve? aún en los momentos que nos ha mostrado la película, aún en momentos de grandes luchas como las guerras, el sufrimiento que ha vivido el pueblo que ha sido sojuzgado durante las guerras en especial, aún en esos momentos un detalle que nos ha ofrecido la epigenética es que estos efectos pueden ser reversibles. La epigenética no transforma a los genes, cambia su expresión y si nosotros cambiamos como nos mostraban en el video, también las experiencias podemos cambiar y ser agentes de cambio de la expresión de nuestros genes y también, por tanto, de aquello que va a pasar en nuestra descendencia. Yo diría así, nuestros padres nos hacen en gran medida quienes somos y la aumentaría y hasta ahora yo creo que lo han hecho muy bien. Yo tengo esta gran oportunidad de poder conversar con ustedes y voy a estar un tiempito más si alguno tiene alguna pregunta específica estoy a completa disposición. Hola, buenas noches. Bueno, estimados y estimadas quienes nos acompañan el día de hoy participantes de los cuatro países en los que desarrollamos el trabajo, Ecuador, Honduras, Salvador y Bolivia y también de otros países. Lo que deseamos esta noche con este Facebook Live es dejarles algunas herramientas que nos permitan fortalecer los vínculos con el bebé en gestación y el recién nacido y así favorecer su adecuado desarrollo social, emocional, cognitivo de la persona. si bien Roberto ha mencionado algunos factores de riesgo o algunas consecuencias del estrés durante el embarazo, nosotros queremos dejarles herramientas para que ustedes puedan trabajar y evitar este tipo de factores y uno de los principales es el de fomentar el apego desde el momento de la concepción y para ello Fundación de VALP el programa PINATAL les plantea a las mujeres en edad deportiva a las parejas y también al personal de salud y educación poner en práctica el embarazo de 12 meses es decir planificar el embarazo ya que una gestación anhelada y consciente permite a la pareja prepararse adecuadamente tres meses antes asistiendo por ejemplo a una consulta preconcepcional mejorando la nutrición evitando la exposición a factores de riesgo como conflictos o estrés manteniendo el embarazo en entornos seguros tranquilos y todo esto emocionalmente es el punto de partida como veíamos en la película todo se inicia en el útero indica en la misma pero para prenatal incluso inicia antes cuando la pareja decide tener un bebé y este punto de partida es ideal para desarrollar el equilibrio psicológico es importante entonces también mencionar el sol del padre o con quienes vive también la mujer embarazada pues lo que se debe hacer en la familia y la pareja es enviar pensamientos positivos alegres llenos de amor al bebé que está en el vientre hablarle con cariño decirle que es un bebé deseado que su llegada al mundo causa felicidad y esperanza apenas hayan elegido el nombre dirigirse al bebé en el vientre por el nombre de él o de ella acariciar el vientre mientras el papá o la mujer embarazada los hermanitos o algún otro miembro de la familia le habla escuchar música tranquila mirar programas de televisión o películas con mensajes positivos sin violencia para garantizar un estado de seriedad y calma que influirá positivamente en las emociones que va a experimentar el bebé dentro del vientre de su madre el proceso del apego seguro que promueve el programa primatal de la fundación de VAL continúa en el momento del parto y es fundamental en las horas posteriores este acontecimiento y es clave en los primeros años de vida este lazo proporciona la base para el posterior desarrollo el apego seguro es un elemento muy importante en el desarrollo psicoemocional del ser humano ya que contribuye a generar una personalidad saludable y equilibrada en los contenidos que desarrollamos como programa en la formación de mediadores para la prevención de enfermedades y deficiencias en el bebé por nacer y también en el menor de dos años promovemos estas prácticas que ayudan a construir y fomentar el apego seguro con tu bebé desde antes del nacimiento al igual que otros aspectos importantes por eso es que les invitamos a todos a quienes aún no han sido parte de esta linda experiencia de formar parte de las redes de mediadores y agentes de cambio en los cuatro países que hemos mencionado a escribirse solicitando la beca para alguno de nuestros procesos de formación actualmente estamos en una promoción de un curso de capacitación en Bolivia que inicia el primero de octubre en las que contamos todavía con plazas disponibles y en breve vamos a también promover el diplomado en el salvador estamos recibiendo inscripciones para el curso diplomado y para el curso medio y en ecuador también estamos recibiendo inscripciones para el curso medio la apertura de las mismas es publicada periódicamente en nuestra página de prenatal así que pueden estar constantemente averiguando los cursos que vamos habiendo en los diferentes niveles gracias muchas gracias elmer es nuestro director de Bolivia el doctor elmer vega que nos ha comentado nos ha dado un cierre sobre este tema del video complementando lo que ya dijo roberto muchísimas gracias a ambos por sus aportes y sus explicaciones realmente muy valioso a mí me creo que esto se extiende no solo a la madre yo digo a todos porque lo que nos comparten realmente es una reflexión para todos y todas es como en estos momentos difíciles que hemos estado viviendo creo que todos necesitamos reflexionar mirando a nosotros mismos sobre lo que hemos pasado a nivel emocional cognitivo y cómo procesamos todas estas situaciones y bueno para eso queremos escucharles a ustedes vamos a darles la voz a todos los que nos están viendo tenemos bastantes preguntas roberto así que apelo a tu paciencia y a tu a tu a tu cómo es a tu interés para que puedas escuchar estas preguntas y nos puedas ayudar con tus impresiones ok entonces si me permites yo voy a empezar a comentarte las preguntas y luego te doy el espacio para que tú nos puedas responder gracias gracias roberto entonces lo primero que nos preguntan es qué se puede esperar de la generación de bebés nacidos durante la pandemia en su vida futura entonces es que vamos a tener así como ahora tenemos la generación X Y etcétera tú crees que se va a catalogar a todos estos bebés nacidos durante la pandemia con decir bueno estos son los bebés post pandemia o los bebés de post COVID 19 cómo lo ves yo soy muy esperanzado tengo tengo un interés especial por el por este por esta presentación porque realmente es una herramienta que da esperanza nosotros en Latinoamérica especialmente hemos estado viviendo momentos difíciles ponte en la década de los 90 no más que nuestros países se han vaciado y nuestros hijos papás se han ido a otros países especialmente a Europa o a otros países ya hemos tenido momentos en que nuestros hijos han crecido solos familias que se han desintegrado y también hemos tenido ya experiencias después de 18 20 años que han pasado desde los años 90 ya hemos tenido experiencias difíciles en las escuelas en los colegios en las universidades en la vida en general pero qué pasa ahora hoy hoy es un es un día pues donde hay un quiebre hay un clic ya y eso es lo que queremos hacer hoy día con esta presentación pequeña espero que que esto es lo que llegue a las a las personas que es realmente lo importante hoy podemos ya no sólo tener esa esa pesadumbre de bajar la cabeza uy qué vendrá qué pasará no naturalmente nos encontramos ya en una nueva sociedad una sociedad bastante bastante digamos así eh ligada con cambios constantes bastante muy ligada con incertidumbres eso está muy bien ya que nos enseña la epigenética estas incertidumbres también y este momento de cambio son también asuntos que nos preparan ya nos van a ir preparando a nosotros como personas pero ahora también podemos tener esperanza de saber bueno van a haber situaciones naturalmente ahí ahí tenemos nosotros no solamente fíjate voy a ir de arriba abajo y creo así ya quiero decir de arriba de la familia extensa hacia hacia lo que estamos hablando no solamente estamos hablando en la crisis de los niños estamos hablando de que también familias mismas se han desintegrado ha habido todo un cambio completo en general ya entonces el efecto puede ser multiplicador podemos mirar hoy la epigenética como la herramienta que nos permite pues tener mayor injerencia toma digamos así no me gusta mucho el término pero empoderarnos un poco ya somos posibles viajer agentes de cambio unas palabras que yo no hablé que él me habló que me ha parecido estupendas esta idea del contacto afectivo de hablar de amor hay muchas hay muchas familias o muchas personas que no decimos te quiero no decimos que tenemos emociones con ellos hoy es importante reactivar esto esa palabra tiene efecto en nuestros genes y ellos pueden ser los vehículos de sanidad si tú quieres o aquello que nos están preguntando los vehículos de sanidad de mejora preparar nuestros hijos si ya nacieron ya están en tres años están en el útero empezar a hablar con ellos y el bebé también en el útero el bebé también por supuesto el cerebro el cerebro está formado a partir de la tercera ya de las las primeras semanas ya está formado nuestro cerebro y desde ese momento ya tenemos experiencias por eso sentimos los niños ya tienen experiencia con las luces con el sonido con la palabra con la emoción de la madre es importante hablarles ya muchas muchas madres no quiero generalizar pero muchas madres están solas hoy también y este mensaje va especialmente para ellas las mujeres el video decía si los bebés son fuertes yo creo que los bebés son fuertes porque las madres son fuertes mismos y si hasta ahora estamos todavía fuertes es porque tenemos madres que han sido fuertes hoy pueden ser madres fuertes como han sido siempre pero sabiendo de que su pensamiento y su palabra y sus emociones como está su corazón pueden ser vehículos de sanidad para el momento actual y para el futuro en el que vamos yo soy un poco más esperanzador a partir de esta conversación te agradezco mucho vamos con las siguientes preguntas si puedes abreviar un poco más tus respuestas para poder alcanzar a 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 vamos a alcanzar ya ves que tu tu charla ha despertado muchísimo interés la tuya y la de elmer así que tratamos de de poder contestar a todos dice ¿cuáles son los efectos a largo plazo para los bebés que están naciendo durante la pandemia y cómo podríamos contrarrestar ese efecto negativo a causa del estrés bueno aquí ya no estamos dando un escenario negativo de que bueno vamos a tener una generación quizás que 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 nazca ya con estos estresores bueno lo que tú explicaste entonces ¿cómo ves esto? no me parece que es es importante identificarlos ahora lo que nos ha abierto hay que abrir los ojos yo decía así el estrés tiene un sello es como una como una huella digital hoy lo que tenemos que hacer es mirar estar atentos a a las reacciones a los comportamientos a cómo está nuestro cuerpo si estamos nos estamos sintiendo de una forma u otra y es esta herramienta nos va a permitir pues utilizar los mecanismos que nos nos provean de relajación nos problemas de descanso en especial la epigenética nos ha mostrado que estos cambios son reversibles ya así que depende de mejores ambientes que nosotros proveamos a veces no tenemos muchas condiciones ya tenemos una personalidad o ya somos padres de una forma solamente usted tiene que proveer el ambiente natural más cálido yo diría así es un tema de postura nosotros no tenemos una postura de dañar ese es el mejor ambiente ya hay un ambiente de inocuo que puede permitir la mejora en el tema del estrés muchas gracias roberto continuamos con las preguntas acá porque realmente el contexto es complejo entonces acá nos preguntan qué ideas o terapias se pueden hacer se puede trabajar con la madre pensando en que además de eso las madres las familias ahora están con un tema de problemática económica muchas veces muchos de las de las clases medias incluso ahora son de las que más han sufrido y las clases empobrecidas están peor que antes no están si eran pobres ahora están en pobreza extrema entonces todos ha habido un efecto realmente negativo y este contexto económico no favorece entonces qué puede hacer en una situación tan compleja como la que tenemos ahora estas paciencias gestantes a las que tenemos que darles apoyo emocional y tal vez de alguna manera tratar de establecer alguna terapia algún tratamiento algo que pueda ser también accesible claro exacto en general perdón en general uno de los problemas que hemos tenido en esta pandemia es que se ha notado mucho la escasez de apoyo psicológico o de salud mental si puede hablar no solo pero si usted tiene un seguro usted tiene la posibilidad es necesario asistir cuáles son las terapias voy a hablar de un instituto institucional cuáles son las terapias que han estado funcionando mejor hoy especialmente con los estudios epigenéticos se está hablando de las terapias adrelianas que le permiten a la persona adler él planteaba que nosotros somos somos organismos en interacción con nuestro medio y nosotros necesitamos nivelar o balancear esa interacción entonces unas terapias que están funcionando bien son las terapias de adler otras terapias que están funcionando muy bien todas las terapias cognitivas eso si usted puede acceder tiene condiciones económicas o tiene un seguro pero si usted no tiene ese seguro no es no es obvio para que usted trabaje en la en aminorar la la emoción o aminorar o bajar las emociones negativas hoy hay muchas muchas prácticas en internet que están mostrando un elemento importante el manejo de la atención hay una terapia que se llama un trabajo que se llama atención plena usted puede acceder a cualquier link hay muchos links que están trabajando es un trabajo muy simple pero que permite a las personas relajarse permite la concentración baja los niveles de tensión las ondas cerebrales cambian de nivel y es una práctica muy simple que puede hacer uno podría hacerla buscando en internet y uno mismo hacerla perfectamente perfectamente hay muchos cursos que están funcionando en internet y no solo eso puedes encontrar también como decía uno de los de los temas que para nosotros son importantes es tener un sentido de calma cuando uno está muy emocionado o ya sea feliz o con una emoción negativa pues tiene una característica no puede pensar la emoción gobierna nuestra mente entonces necesitamos bajar la emoción para tomar para planificar para organizarnos entonces son muy buenas cualquier técnica que nos permita relajarnos y también los puede encontrar hay muchas áreas que están abiertas universidades entidades que han publicado estrategias de respiración de relajación que permiten bajar la ansiedad o bajar la emoción y cuando baja la emoción Esteban entonces podemos planificar y está la base de la estrategia de intervención perfecto vamos con la siguiente pregunta este verón verón yo creo que acá yo aquí me preguntaba hay una relación entre la parte de nutricional y materno fetal mira que acá en Ecuador estamos trabajando el tema de una alianza por la nutrición y el gobierno ha priorizado el tema de reducir la desnutrición crónica infantil y se habla por supuesto desde la concepción que tenemos que trabajar la nutrición y con este entorno que no ayuda mucho ¿qué vinculación puede haber entre la epigenética y la nutrición? por ejemplo tenemos entre nuestros países que trabajamos Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador todos tienen como reto la nutrición no hay un solo país donde el tema nutricional no sea un reto dentro de la agenda de desarrollo y de la agenda de salud ¿cómo ver este tema? Bueno acá es muy importante los estudios de la epigenética han mostrado que son tres los factores que pueden tener efectos en el cambio de la expresión de nuestros genes nosotros hemos hablado de uno que son las emociones los otros dos son así nutrición y actividad física y el ejercicio estos tres son los más estudiados ahora como factores de cambio en la expresión de nuestros genes en especial la nutrición en los primeros en las primeras semanas bueno ahí él nos va a hablar porque ese es el área que él trabaja pero lo que ha mostrado la epigenética es que en las primeras semanas la nutrición es fundamental para el desarrollo del cerebro así que más allá del estrés pero hablando del estrés que es el área que a mí me compete hablando del estrés es importante yo diría así comer con alegría voy a poner este término hay que tener una inteligencia para nutrirse muchas madres que están ansiosas que están deprimidas o comen mucho o no comen nada o no están tranquilas cuando comen tal vez pero si estás tranquilo y comes fíjate muy bien escuchen por ejemplo a ver el alimento no es lo que ingresa a nuestro organismo es como lo procesa nuestro organismo ya ponte te planteo así cuando uno tiene alguna infección por ejemplo estomacal ahí puedes saber que tú consumes un elemento que puede ser muy riquísimo en nutrientes por ejemplo pero el organismo no lo puede procesar y más bien es dañino para el estómago o dañino para el organismo porque nuestras emociones generan pues hormonas generan la diferentes sustancias químicas que pueden intervenir en la asimilación de los alimentos por eso digo por ahí no tiene toda la alimentación que tiene que tener fíjate no voy a decir así tiene que comer esto 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 no está bien decir eso porque va a depender mucho de la economía va a depender mucho de la situación yo diría así lo que tiene tiene que comerlo con alegría tiene que comerlo con satisfacción para que su organismo pueda procesar el máximo de esa alimentación y que pueda ser beneficioso no interesa cuánto coma pero si no si está muy estresado si está muy angustiado ese alimento no está siendo procesado de la forma espectacular roberto súper interesante lo que nos comentas porque casi casi que no tomamos en cuenta esto cuando hablamos de nutrición no siempre hablamos más desde otras perspectivas desde si estamos cumpliendo con todos los nutrientes qué tipo de nutrientes qué se puede comer qué no pero no hablamos de realmente el estado emocional cuando estamos comiendo cómo nuestro organismo procesa esos nutrientes y cómo eso contribuye o no a una buena nutrición vamos con la siguiente pregunta cómo puedo lograr estrategias específicas sobre la parte emocional en la madre gestante y pareja yo creo que acá sobre todo creo que es interesante hablar tal vez Roberto de la pareja porque si bien hemos hablado acá extensamente sobre la mujer sobre sus emociones y demás pero quizás acá centrarnos también en pensar qué puede hacer la pareja porque al final tiene que tener esa pareja un rol activo muchas veces hablamos de que hay padres de familia que han perdido trabajo que incluso se han vuelto parte de esos estresores no han sido esas personas que incluso los hombres hemos sido tal vez esas personas agresivas violentas yo he leído reportes de ONU mujeres donde se habla que la violencia doméstica se ha incrementado lamentablemente a índices muy altos y lastimosamente esto impacta por supuesto en la vida de la madre y del bebé por nacer por supuesto bueno hasta bíblicamente el hombre que se casa dice la palabra hacen una sola carne nosotros no estamos separados también nosotros coloquialmente decimos buscamos a nuestra media naranja hacemos parte el compromiso es mutuo yo he puesto al final una familia en general porque también hay situaciones y hay momentos especialmente estos en que no podemos exigir que todo el mundo esté integrado pero si usted como esposo está mirando este tema y usted como terapeuta también necesita es momento de integrarlo es necesario una de las quejas o de los estresores y las preocupaciones que tenían más las mujeres en los estudios que se han hecho en este tiempo de la pandemia es la falta de apoyo de ayuda naturalmente porque ha habido problemas de trabajo para el marido se estaban completamente fuera para poder sustentar un poco pero esa falta de apoyo aumentaba mucho el estrés usted tiene que saber lo siguiente el estrés es como todas las cosas es una reacción emocional es una reacción primero inespecífica de nuestro organismo y después se va especificando a muchas de las cosas yo diría si usted quiere encontrar una terapia tiene que pensar así siempre hay una situación que genera una atención que llama nuestra atención esa atención genera una evaluación de nuestro pensamiento si esta evaluación por ejemplo es no puedo no sé no tengo habilidad no tengo estrategias adecuadas entonces ese pensamiento o esa evaluación genera una emoción que puede ser muy fuerte y esa emoción recién es generadora de una acción en nosotros es importante mirar esto esto se llama el modelo el modelo modal de las emociones yo no he podido hablar pero si hay algún pedido específico sobre este punto podemos ir ahondando en este o en otros o en otros lados pero es importante mirar por ejemplo nosotros podemos ser así si sabemos que hay un evento que llama nuestra atención y queremos trabajar con eso es bueno lo más posible no exponerse al evento para que la emoción no surja pero si ya nos hemos expuesto al evento entonces llama nuestra atención tenemos que trabajar sobre nuestra atención si está concentrando demasiado nuestra atención entonces necesitamos ahí distraernos buscar otras actividades darnos antes nos decían nuestras mamás a ver a ver antes de hablar si estás enojado cuenta hasta 10 es bueno contar hasta 10 es muy bueno contar hasta 10 distrae la atención o si ustedes ponen yo estoy muy atento a algo y mientras más atento más posiblemente me voy a equivocar y te hablo así por ejemplo nosotros somos muy buenos para caminar caminamos desde el año pero si yo estoy caminando o tú o cualquiera ya estamos caminando me pongo a pensar me equivoco es simple claro claro porque la atención llama a otro tipo de sistema de nuestro pensamiento claro entonces acá hay que trabajar con la atención es importante bajar ahí la atención cambiar de actividad si está muy discutido bajar un poco nivelar el momento y luego si ya pasó eso entonces necesitamos trabajar con la percepción que tenemos sobre ese evento ya si es catastrófico si yo no puedo hacer nada con él si no tengo las estrategias por eso en los puntos que yo hablaba decía tiene que acordarse de aquellas estrategias que ya utilizó antes y que le han servido hasta ahora y basar su trabajo en eso porque eso le va a ayudar a tener una sensación de autogobierno de que es posible gobernar si eso ocurre entonces la emoción es mucho más baja yo diría algo así genial Roberto súper interesante te cuento que estamos 170 200 vistas no se van eso es lo más chévere porque están muy juntados con todo vamos cerrando con las últimas preguntas felicitarte y agradecerte nuevamente por tu exposición y por todo lo que estamos compartiendo acá que creo que es muy muy valioso a ver vamos con la siguiente pregunta pero porque esta ya la esto ya lo ya lo tratamos y ya Roberto nos decía que si es posible desde la epigenética vamos ahora a actividades concretas o sea si hay una mujer embarazada que está con ansiedad por el COVID y demás yo a veces conversamos cuando nosotros hacemos el trabajo que hacemos con población meta que nosotros hacemos sensibilizaciones y trabajamos directamente con las mujeres embarazadas hay algunas mujeres embarazadas que por supuesto no quieren no o sea a pesar de que puede ser que hayan sido vacunadas que tengamos una situación mejor que la durante el pico de la pandemia pero todavía están muy encerradas y están con muchísimo temor de hacer ninguna actividad no quieren salir de casa incluso la misma familia se encierra si una mujer está embarazada y esto no ayuda mucho entonces ¿qué estrategias actividades específicas recomiendas? porque quizás estas mujeres embarazadas como digo están muy muy afectadas emocionalmente y eso creo que afecta tanto para que ellas puedan estar bien y además de eso con este ingrediente que aquí preguntan también no pueden ni siquiera ir a los controles si no van a los controles estamos en problemas exactamente que ha sido uno de los problemas del estrés últimamente pero bueno acá es importante tener control la toma de conciencia es importante por eso te planteo si el estado emocional es muy fuerte entonces gobierna nuestra mente ya no podemos razonar de otra forma es circular el pensamiento o sea seguimos pensando de la misma forma no hay salida ya eso nos pasa cuando los ha sobrepasado nuestras nuestras capacidades de control la situación en la que vivimos entonces viene un momento de desesperanza en general yo creo que dos cosas pueden plantearse sobre esto primero tener conciencia de la emoción la emoción es importante saber primero porque una emoción muy alta por ejemplo la ansiedad la ansiedad es una preparación hacia el futuro por ejemplo el miedo nos prepara contra una amenaza real y presente en cambio la ansiedad es una preparación para un evento que no existe para una amenaza que no existe o sea que vivimos pensando que el futuro va a ser muy malo en generar hacia adelante ese es básicamente el sentimiento de ansiedad ¿qué pasa con eso? una usted como madre o como esposo tiene que saber lo siguiente naturalmente para manejarlo de forma adecuada pero tiene que saber lo siguiente nivel alto de emoción genera dos cosas por una baja nuestras capacidades de defensa ya nuestro sistema inmunológico se deprime en función del nivel de emoción que tenemos por ejemplo mamás que están muy preocupadas por no contagiarse lo que no estoy diciendo que dejen sus medidas de seguridad pero no no es necesario exagerar por ejemplo en muchos de los casos he visto personas que están durmiendo por ejemplo madres que han estado utilizando la mascarilla para dormir entonces el daño es mucho mayor que el beneficio es contraproducente mucho mucho es muy malo ahí elmer también puede naturalmente seguramente va a aumentar sobre ese tema pero es importante usted esto es esto es un círculo por ejemplo si usted está muy emocionada entonces naturalmente sus defensas van a bajar y está expuesta a cualquier virus a cualquier cosa le soplan y empieza a estornudar esto puede controlarlo si usted por ejemplo toma una hoja estas son las prácticas ya toma una hojita y empieza a ver que he pensado hoy día como estoy estoy muy alto muy bajo pone una escalita en su emoción y mira como está reaccionando al ambiente entonces dice no hoy día voy a estar en dos o en uno me voy a proponer estar en dos o en uno bastante bajo como estoy reaccionando al ambiente eso es importante para tener una experiencia con el cambio de emociones ya y el efecto que tiene primero en la parte inmunológica dos puede una persona hay un efecto que se llama epinegligencia digamos así ese es el otro el otro factor ya hay una personas que no tendrían condiciones de enfermarse por ejemplo que ha pasado en muchos países digamos del hemisferio norte por ejemplo ya jóvenes niños que no tendrían por qué estar enfermos pues están enfermos ya no tienen condiciones su cuerpo tendría todas las fuerzas para poder presentar una defensa muy adecuada contra contra el coronavirus pero la epinegligencia es así como estoy pensando que me voy a enfermar entonces el cambio es rápido en la en la en la expresión de nuestros genes ya y si bien el cambio puede ser para positivo y puede fortalecernos más si usted está más tranquilo también puede activarse genes que están ligados con enfermedades esto es importante saber y la y la tercera la segunda cosa que decía que es necesario hacer usted como madre o como esposo que está queriendo apoyar necesita como básico regularizar las actividades ya regularizar las actividades sería muy bueno tener un horario para casi todo lo que va a ser en el día ¿por qué? porque todo lo nuevo consume energía cognitiva si ya está angustiado y tiene y no sabe qué va a cocinar no sabe cómo va a atender a su hijo no sabe qué hora le tiene que dar el medicamento o si tiene que preparar la leche de dónde va a ir a conseguir todas esas cositas pueden convertirse en generadores de mayor emoción pero si los planifica si en la noche ya lo tiene registrado de aquí aquí está tengo guardado esto aquí esto aquí a las 7 voy a hacer esto a las 8 voy a hacer esto a las 9 estoy haciendo y ya tengo acomodado esta es una herramienta pero con una utilidad suprema porque toda esa energía que se consume al tener que reflexionar sobre algo nuevo entonces permite que la emoción también pueda ser manejada si una estrategia yo puedo compartir esa hora muy práctica es regule ordene el tiempo buenísimo muchísimas gracias Roberto vamos con la última pregunta podemos seguir de largo pero ya estamos abusando de tu tiempo estamos más de una hora de hecho generalmente hemos cerrado los 60 minutos pero en serio sigue sigue muchísimo el interés vamos con la última pregunta y luego yo haría el cierre podemos relacionar el estrés de la madre producido por la pandemia con el aumento de la incidencia de depresión postparto como ves este tema que es tremendamente delicado porque a veces cuando hay esta depresión postparto muchas veces vemos casos de mujeres que ni siquiera quieren ver a su hijo a su hija y esta situación por supuesto no es la mejor para el bebé recién nacido entonces ¿tú crees que esto se puede conectar? decir el estrés voy a hablar de dos puntos desde el primero de mi conversación como he presentado los datos luego lo que nos dice la evidencia y un tercer punto que me gustaría hacer como recomendación bueno es importante prevenir el sentimiento de culpa los sentimientos de culpa son los que surgen la depresión hay una por ejemplo yo he tratado de hablar sobre lo que está aconteciendo como las mamás pueden transmitir pero no he ahondado no he querido ahondar ¿por qué? porque posiblemente yo tengo intención de que sea un beneficio pero puede llegar como una como un dardo más al pensamiento de la madre en el sentido de decir pucha ahora de esto más tengo que preocuparme en esto más yo soy culpable o sea que ya no soy culpable de cómo estoy gestando ahora sino de su vida futura por ejemplo y esto es importante no introducirlo en la mente ya yo no he querido hacer esto durante la la exposición de mis datitos por ejemplo sino más bien mostrar de que la epigenética nos está permitiendo más bien ser agentes con responsabilidad y con posibilidad de cambio en este asunto y decía ¿cuál es la actitud? la actitud es una actitud de bienhechanza de bienhacer no tengo interés de traerle ningún mal y ese ya es un buen ambiente es el mejor ambiente la segunda ¿qué dice la evidencia de los pocos estudios que hay hasta ahora sobre el efecto del estrés en las en las madres nos ha mostrado no hay no hay mucha evidencia de que haya habido un gran cambio por ejemplo en en temas de de partos partos difíciles ya o no programados o que se hayan adelantado o problemas en el desarrollo en general está más o menos de las mujeres que han consultado en de todas las que estaban con COVID digamos así algunas algunas que estaban enfermas en un 7% en general se ha mostrado alguna algún algún tema de 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 ser un parto prematuro por ejemplo ya o de no sé o de una cirugía no programada por ejemplo pero que se ha mostrado la evidencia que se ha hecho una una suma de de datos por ejemplo nos ha mostrado lo siguiente que madres que tenían por ejemplo niveles altos de estrés y que encima había un cambio muy fuerte en en la familia o algún cambio nuevo estaba más relacionado con alguna algún evento en el en el momento del parto ya esto es importante para nosotros y la tercera cosa es que por ejemplo aún en un momento de aún en un momento de depresión posparto por ejemplo ahí es importante la figura de la familia extensa el marido primero los hijos ya ¿por qué? porque ¿qué es la depresión? la depresión bueno nosotros consideramos como un estado muy profundo de tristeza pero en el fondo cognitivamente indica lo siguiente no hay solución es como una como un callejón sin salida todo esto una persona deprimida está pues recostada porque ya no hay necesidad de hacer nada más pero nuestro estado emocional no es lineal ya no es lineal no es lineal hoy vemos que hay muchos cambios las madres hoy mismos pueden ser efecto de otras familias que han que hemos pasado estrés así que tenemos todo eso en nuestro en nuestro organismo y en nuestros genes también funcionan pero ¿qué es importante aquí? tener paciencia tener calma esposos que pueden darle el tiempo para que pueda reponerse recuperar la calma y entonces también hay un mensaje a la parte cognitiva no hay no no todo está perdido hay esperanza y nosotros podemos trabajar conjuntamente es importante si usted no tiene esposo si usted no tiene familia extensa pues active sus redes sociales esto es importante ¿ve? bueno ahí hacer conexión nos va a ayudar a recuperar esos momentos que nos permiten poner en equilibrio nuestras emociones genial Roberto y sabes que el video hablaba mucho de esto de no tener cuidado de no cargar a la madre con toda la la parte emocional porque se vuelve se vuelve de nuevo una manera de estresar y de afectar emocionalmente a la mujer embarazada que creo que está en un estado muy sensible y esto no no hay así que Roberto gracias nuevamente por tu por tu generosidad por toda tus amplias explicaciones por todos tus conocimientos sabiduría que nos has transmitido el día de hoy quiero simplemente ya cerrar con esto ha sido Roberto Cano que es neurocientista él está en estás en Bolivia ¿no? estás en Cochabamba ya está en Cochabamba donde está también nuestra oficina de Bolivia de hecho por eso está la cercanía ahí con Elmer y quiero simplemente decirte que bueno esta es tu casa las veces que quieras podemos volver a conversar y bueno dar con esto nada más por cerrada tu participación y el live indicarles a todos que en comentarios está el link para que quienes participaron el día de hoy puedan contestar una pequeña tres preguntas que nosotros hemos hecho para comprobar que nos han prestado atención sobre todo que le han prestado atención a Roberto y que pueden contestar esas preguntas y nosotros podemos darles un certificado de participación nosotros queremos darle la seriedad al certificado y no solamente porque yo digo que yo asistí sino que existe esa comprobación de las preguntas también está ahí en los comentarios el código hay un código que es de F de VAL si me parece ese código de descuento de WAL es el código para que ustedes puedan ver el inútero ahí está incluso un link para ustedes pueden rentar o pueden comprar la película realmente es excelente la película les recomiendo no duden en verla muy 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 buena como pueden ver se puede extraer muchísimo de ahí es prácticamente explicado mucho la problemática y las soluciones que nosotros tratamos en el programa prenatal muy muy recomendado así que y finalmente a los que están ahora estresados no queremos que se expresen si van a contestar las preguntas para lo que tiene que ver con la certificada de participación vamos a dejar una semana no es que ahorita se cierre y se acabó no tienen una semana incluso pueden verlo después no habría problema lo ven de nuevo a nosotros lo que nos interesa es que puedan aprender y puedan difundir el mensaje puedan ser agentes de cambio en prevención eso es lo que nos interesa así que ustedes una semana tienen para ver el live para acceder al link y contestar las preguntas luego ya retiraremos y a las personas que han contestado correctamente les enviáramos el certificado así que eso sería muchas gracias Roberto gracias Elmer también este el live ha sido excelente liderado por Bolivia y nos estamos viendo en una próxima yo soy agradecido Esteban un saludo para todos estoy a disposición siempre y si hay algún comentario más mi recomendación pues miren la película no solo porque el tiempo que estamos trabajando sino porque usted va a descubrir algo que es de esta generación y que puede servir para mejores mejores momentos que estamos viviendo hay un cambio que se ha hecho con la epigenética y que puede ser participado por todos un gusto un saludo que le han dado bien muchas gracias y si quieren ver más fundación www.fundaciondeval.org ahí pueden vernos también gracias gracias Gracias.